Nos sorprendimos cuando el año pasado Bonadio allanó la casa del calafate de Cristina Kirchner, que había encontrado en lo que el propio Bonadio llama una bóveda, había encontrado documentos históricos. Se trataban por un lado del prontuario de Yrigoyen, es decir, el prontuario policial, el archivo de Yrigoyen, de la Policía Federal, donde estaban todos los seguimientos que había hecho la policía sobre Yrigoyen, en tanto dirigente político, y además había una carta que lo que se conocía hasta ese momento era que era una carta que había escrito San Martín a O'Higgins, que era del año 1835, una carta fechada en París. A partir de esto Bonadio empezó una investigación y con respecto al prontuario, bueno, estableció que efectivamente ese prontuario que estaba en el Departamento Central de la Policía Federal, que no estaba más, y que estaba en la casa del calafate de Cristina. Es del inventario, decís vos. No, no. Que estaba en el... ¿Cómo el prontuario? El prontuario, el de todos nosotros, todos nosotros tenemos una carpetita del Departamento de la Policía con nuestro número de documento, donde está nuestro formulario de cómo es el pasaporte, nuestra ficha, y si tenemos antecedentes penales, hay ahí también un registro. En este caso estaba todo lo referido a Yrigoyen y su vida política, sus investigaciones realizadas por la policía en torno a su vida política. Este prontuario, cuando Cristina Quiney inauguró el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada, dijo en un discurso que iba a estar disponible en el Museo del Bicentenario. Nunca llegó al Museo del Bicentenario y terminó en la bóveda de la Casa del Calafate. Esto es lo que dice Bonadio. El segundo documento, y este también es el más interesante tal vez, es la Carta de San Martín. Acá hubo una investigación que hizo el juez donde estableció que efectivamente la carta era una carta genuina, que el papel pertenecía a la época. Historiadores dijeron, sí, efectivamente, es una carta de San Martín. Pero la historia de la carta es curiosa, porque esta carta fue originalmente vendida por el hijo de O'Higgins a un señor que se llama Benjamín Vicuña Maquena, un político... ¿Benjamín Vicuña también se creó con esto? Benjamín Poquera era un político chileno, Vicuña Maquena, que tenía una colección de cartas de O'Higgins. Vicuña Maquena le vende esto a través de su viuda al Estado chileno y en una mudanza que se produjo en el año 1981, estas cartas de San Martín desaparecen, son robadas. Estas cartas robadas, una de estas cartas robadas, apareció en un cajoncito de madera protegida con dos acrílicos en la bóveda de Cristina del Calafate. Es por esto que el juez Bonadio termina procesando a Cristina, no por tener documentos históricos que deberían estar en otro lado, sino por el delito de encubrimiento. Es como si tuviera un auto robado, como si tuviera una moto robada. Bueno, dice, tenía un bien que era robado y que lo tenía para sí, dice. Y sabiendo, dice Bonadio, que era sustraído. Tanto en el caso del archivo del productorio de Grigoyen como con respecto a la carta. Veamos una partecita del escrito que hace algunos días, cuando se los presentó a Bonadio, Cristina, de múltiples, eran ocho indagatorias. Y ella contestó en un escrito todas y una obedecía a esto. Y esto es lo que contestó ella. Esta acusación resulta absolutamente falsa. A lo que se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve, y te pido que me acompañes con la lupa a esta palabra, Hernán Capielo, dolosamente en mi poder, documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad. Es decir, ¿qué quiere decir la palabrita dolosamente? Que tal vez las tuve sin querer, no sabía que... Tuvo la intención de quedarse con esa documentación a sabiendas que tenían que estar en otro lado. Acá es peor. Lo que dice Bonadio es a sabiendas de que eran robadas directamente, no de que tenían que estar en el archivo. Porque en el Archivo General de la Nación nunca hubo ninguna constancia de la existencia de esta carta. Y Bonadio, por las dudas, para contrarrestar de algún modo este argumento de Cristina, acude a una figura que es el tema del dolo, el receptamiento doloso, pero con un dolo eventual. Dice, yo recibí, recibió, dice este documento, pero eventualmente ella debería haberse dado cuenta o debería haber sospechado que su origen era ilícito. Bueno, lo cierto es que, una más para Cristina, séptimo procesamiento, hicimos la cuenta. ¿Cuál es la pena de esto, Hernán? Seis meses a tres años de prisión. Excarcelable. Sí, nada, 100 mil pesos. Y aparte tiene fueros. De embargo, el tema es que hay otros hechos más que están vinculados con distintas causas que se despertieron de los cuadernos que van a seguir aumentando la cantidad de procesamientos que tiene Cristina. Ya vamos por siete u ocho.